Bueno, aparentemente cuando queden 10, 2 o 3 semanas van a entrar 4 participantes a la casa Sería aparentemente Serían 4 porque serían 2 de los que salieron y 2 nuevos De los 18 están ahí esperando Ahora quedan 12 No digo de los 18 nuevos que están esperando suplentes Hay unos 10 suplentes De esos 10 suplentes saldrían 2 Entonces otra vez volvería a ver 14 más o menos en la casa para encarar lo que son las fiestas de fin de año, toda la historia y por supuesto porque ya se preveía que se iba a estirar el reality Así que esto es lo que sé, por ahí viene la mano